Sé lo que necesitas. Me he dedicado a visitarte para conocerte. Quiero verte caminando tranquilo por la calle, sin miedo de que algo te pase. Al salir del trabajo que buscabas y que por fin encontraste. Quiero ver a tus hijos ir a la escuela hasta graduarse. Y que te sintas orgulloso de darle a tu familia lo que se merece con el fruto de tu esfuerzo. Es lo que me has pedido. Es la misión que me he puesto. Y con la ayuda de Dios, yo me comprometo a darlo todo por vos. Calleja Presidente Calleja Presidente Calleja Presidente